No hay verano sin gazpacho, no hay verano sin salmorejo Bueno pues en facebook.com barra buenos días pulpo queremos que nos cuentes cuál es tu forma favorita de tomar salmorejo o gazpacho para tal vez ponerla hoy en práctica pulpo Yo siempre digo lo mismo, al gazpacho hay que ponerle un huevo frito y triturarlo Luego te lo cuento Ah, bien Pero es delicioso, de verdad, de verdad